Este diamante Y me dejó tan triste Solitario y triste Tengo que cambiar este diamante Pues ya sin su querer voy a seguir errante Este diamante ya, ya no brillará Y este diamante no me sirve más Y me dejó tan triste Solitario y triste Este diamante ya, ya no brillará Y este diamante no me sirve más Se alejó y me dejó tan triste Solitario y triste Se alejó y me dejó tan triste Solitario y triste